El tiempo es hoy, tenés que entender Que ayer ya pasó, mañana no fue En mi corazón, te espera un rincón En donde crecer, en paz sin temor Y que cada día, mirando las estrellas Hagamos la promesa, de ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí El tiempo es hoy, empiezas en ti El rayo de sol, que está frente a ti Olvida el dolor, mi mano está aquí Respira en amor, comienza a vivir A vivir Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí Empezas en ti Empezas en ti Empezas en ti Empezas en ti Solo quiero hacerte feliz Esmane en ti Solo quiero darte mi amor Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate aquí Quédate aquí Solo quiero verte reír Cuandoächas en ti En tu corazón Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor, todo mi amor, quédate hoy, quédate aquí Gracias por ver el video